¡Hola! ¡Adelante! ¡Bienvenidos! ¡Pasen por acá! ¿Qué libro recordás más de tu infancia? El que más recuerdo, el que me marcó, fue Chico Carlos, de Juana Ibargrú. Me acuerdo que era una nena que miraba una mancha que había en el techo de su casa vieja y se imaginaba con esa mancha países y lugares y entonces yo también buscaba manchas en el techo de casa y trataba de imaginarme cosas, así que sí, ese libro. ¿Y cuál fue el autor que te conquistó? ¡Uy! Muchos, muchos, pero sí me acuerdo que era muy fanática de una serie de Alfred Hitchcock, que eran los tres detectives, que eran tres adolescentes que siempre estaban investigando cosas de misterio y a mí siempre eso me fascinó. ¿Algo de tu infancia, niñez, adolescencia que quieras compartir con nosotros? Hay algo que, mira, marcó siempre mi vida y, aparte de los libros, las ganas de crear, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento, añares atrás, no había la posibilidad de elementos que tenemos hoy. Entonces yo recortaba muchas cosas y todavía guardo esto, que es una reliquia donde yo copiaba poemas o creaba poemas y pegaba cuanta cosita encontraba por ahí, recortaba y pegaba. Este es algo que me marcó y que lo hice durante muchísimos años. Creo que lo arranqué cuando tenía 12 años y lo terminé como a los 15, pero está muy llenito de cosas. Y también hay algo que siempre me marcaba y eran los dibujitos que veíamos en la tele en aquel momento, que eran muy, muy trágicos, ¿no? Y uno de mis preferidos era Marco y, nada, acá tengo alguna de las fotos. Me acuerdo este momento donde salí con mi hermano tomando un helado con Marco, que para mí era mi ídolo. ¡Gracias por ver el video!